¿Considera la Junta de Castilla y León que para financiar las pensiones y la salud haya que derogar la actual ley del aborto tal y como afirma el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Establecer un sistema de financiación autonómica y de la sanidad que garantice la suficiencia financiera. Esos son los elementos fundamentales para garantizar, como le digo, el sistema de pensiones y la financiación de la sanidad pública. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Gudíez Calvo. Gracias, presidenta. Consejero, esta vez usted no responde con ese no rotundo como el pleno pasado. Miren, decía Machado que es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Y eso es lo que están haciendo ustedes, no parar de embestir. Miren que el presidente del Partido Popular diga que para financiar las pensiones y la salud hay que pensar en tener más niños y no en cómo los abortamos. Es una muestra de cinismo absoluto y de ignorancia supina, como dice alguna compañera suya exvicepresidenta. Es otra de las escandalosas frases de este hombre de mediana cabeza y discurso cargado de odio propio de políticos irresponsables que viven del conflicto y de la crispación. Vincular el aborto a las pensiones es indignante. Es un ataque a la integridad física de las mujeres y a nuestros derechos y libertades que ustedes quieren limitar. Quieren que volvamos a pasado. Y ahora que ya se han quitado la careta y compiten entre ustedes los de la foto de Colón para ver quién es el partido más involucionista y más machista. A ver si se enteran. El aborto es nuestro derecho y las mujeres y los hombres socialistas no vamos a permitir ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y libertades. Son intocables. El aborto no pone en riesgo el sistema de pensiones y de salud, como dice su presidente Pablo Casado. Quien lo pone en riesgo es el Partido Popular, quien mientras subía las pensiones un euro se lo estaban llevando para aquí y para allá. Quien lo pone en riesgo es el Partido Popular, quien mientras se carga la atención primaria e hicieran urgencias, ustedes no paran de despifarrar en el UBU con sobrecostes y una gestión cargada de irregularidades. Quien lo pone en riesgo es el Partido Popular, quien mientras desmantelaba el estado del bienestar social y de las pensiones y de la dependencia, disminuyendo las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar de 350 a 30 euros, ustedes les interesaba más favorecer a vuestros amiguetes situando a nuestra comunidad en el epicentro de la corrupción. Quien lo pone en riesgo es el Partido Popular y las derechas que votan no junto con los independentistas a los presupuestos más sociales de la democracia. Así que dejen de confundir a la sociedad con propuestas de natalidad basadas en volver a quitar la libertad y seguridad de las mujeres ante embarazos no deseados. Y acepten su fracaso en materia de demografía y de despoblación después de 32 años de gobierno. Porque, señores y señoras del Partido Popular, ustedes no tienen proyecto de comunidad, ni modelo social, ni modelo económico, ni modelo laboral. Porque siempre se han creído que Castilla y León es su cortijo. Pero esto se va a acabar. Se va a acabar el 26 de mayo. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora Budiez, ya sabemos que se han convocado elecciones generales, se van a convocar. Lo que no sabía es que está usted en la disputa de las listas y teniendo que hacer méritos aquí para figurar en las listas, supongo que del Partido Socialista, por su provincia. Ha terminado usted ya poniendo la guinda a un discurso absurdo en esta cámara. Absurdo, lo delirante, lo dice usted. He dicho absurdo en esta cámara. Asociando la interrupción voluntaria del embarazo con la natalidad y la demografía. Fíjese usted… Silencio, señorías, por favor. Fíjese usted qué barullo mental late para asociar finalmente esa consideración. Bueno, ¿sabe usted qué problema tienen? Se lo dijo la secretaria de organización de su partido. Decía un día, nuestro referente siempre será el Partido Popular. Y ustedes siempre… no lo decía yo, lo decía la señora Sánchez. Y ustedes siempre se comportan así, con ese tono adolescente de la referencia paterna a la que tienen que criticar. Fíjese, en el anterior pleno… Sí, 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 sí. Yo lo siento. En el anterior pleno usted utilizó, tergiversando, unas palabras del presidente del Colegio de Médicos. Para, utilizando esas palabras, criticar al Partido Popular y criticarme a mí. Por cierto, no le ha llamado, ¿no? Ni le ha respondido a lo que le han dicho. Bien, hoy saca usted a colación al señor Casado para referirse a la política sanitaria y a la política social en Castilla y León. Mire usted, esa referencia, yo creo que lo mejor que les puede ocurrir, como a los adolescentes, que maduren un poquito, que tengan un criterio propio y que tengan una política propia. La Junta de Castilla y León aplica la ley… Señora Cebes, silencio. No la ley del aborto, sino la ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La aplica porque es la ley y está a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional sobre un recurso que se ha presentado. Cumplimos la ley y cumplimos las sentencias del Tribunal Constitucional cuando se produzcan. No estaría más que ustedes que tengan lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.